Nuevamente se desataron las redes por lo sucedido recientemente durante un show de Kazoo. Quédate en el video si deseas estar enterado. Kazoo tocó en la Monkey Party. En este show había artistas invitados como Sara Malakara, Otmami y Taichu, entre otros más. Menciono a estas artistas ya que recientemente realizaron una denuncia en contra de Sergio mejor conocido como Marcianos Crew por violento. Esta pelea fue causada durante el show de Kazoo, pero se sabe que Kazoo ni siquiera estaba enterada de esto al momento de lo sucedido. Actualmente Kazoo está siendo relacionada con esta pelea directamente y están poniendo su nombre en contra de las mujeres. Supuestamente la pelea comenzó entre Marcianos y los amigos de las chicas. Esta pelea viene desde lo que pasó entre Dookie, Cap Top, Dillon y más. Pues por si no sabían, estas chicas son consideradas de la nueva oleada de artistas. Así que esa es la raíz del problema. De una vez les digo que es muy difícil que se aclare perfectamente todo lo que pasó. Y la gente únicamente contará lo que le conviene. Al momento ya contamos con muchas publicaciones, con muchas menciones, muchos comentarios. Así que es muy difícil mostrarles todo, por lo que les mostraré únicamente lo más relevante. Primero, les dejo algunas historias que estas chicas publicaron. Primero les leeré las historias de Odd Mami. Ayer yo solo quería tocar. Era mi primera vez subiendo a un escenario. El Marcianos entró a nuestra fecha, le pegó a amigos y conocidos, se metió con las guachas y yo en un intento de detenerlo, de que le siga pegando en el suelo a un compañero, me metí y ligué todos sus golpes. Esto no es bif, yo no avalo violadores en mis fechas, ni en general, ni personas violentas. No quiero fama, quiero que nadie me rompa los ovarios en mi puta fecha. A continuación les dejo las pruebas de que este chabón es un violento y los golpes que me dejó. Esto no se trata de trap, el trap no es un estilo de vida. Dejen de hacerse los pijudos, manga de violadores, violentos, dejen de cagarnos las fechas a las pibas. Nosotras fuimos a laburar, no a que vengan a jodernos. Ayer Homero nos gritó en la calle, yo soy el trap. ¿Sabes qué flaco? Prefiero ser una buena artista y buen ser humano más que trapera. Sigan viviendo bajo esos lemas y abusando de ese poder caducado que tienen. Mucha suerte, no nos merecemos esto, nos ganamos lo que tenemos en base a amor y esfuerzo. Yo quiero hacer arte y que me respeten porque yo soy incapaz de faltarle el respeto a alguien. Sepan que jamás nadie asociado a mí va a avalar esta mierda violenta. Sara Malacara publicó lo siguiente. Disculpen todos los que fueron a vernos a la Monkey, no podíamos tocar en esas condiciones. Esto no es bif, el bif es gilada. Estos son cosas serias, principios y cosas rejodidas que hay que respetar. Los violines no tienen aval, menos en una fecha nuestra. Me chupa un huevo quien sea, menos si me viene a querer pegar y lo embocan a los pibes por la espalda. Alto ruchis, corta. Así fue el marciano ayer de la Monkey Party de haberme querido pegar a mí y a mis amigas. Con los violines no hay piedad. También nos dejó un video y se los mostraré. Sara Malacara también hizo mención de Casu diciendo lo siguiente. Casu, desilusión total, hablar del aval que le das a las pibas y después cuando hay que echar a un golpeador violín de nuestra fecha, te haces la boluda y me decís en la cara que es porque lo conoces desde chiquita. Que si pudieras hacer algo lo harías. Ruchis todos. Ya no compramos con nadie, métete tu aval en el orto. Feminismo es el que hacemos las guachas cuidándonos entre nosotras, no tu mierda fake. Todas las mujeres que nos dieron la espalda ayer si el día de mañana viven una situación de mierda con un chabón y ojalá que no vamos a saltar todas, porque así es la única manera que tenemos de cuidarnos. Estamos todas en la misma pinta, ser sororas y dejar de vender mierda. Y al Homer y al marcianos y hombres de mierda que ayer aparecieron a hacerse las langas, aprenden a pegar de frente cagones porque bardearon feo ayer. En el piso no se le pega a nadie, giles de mierda y esto no es beef, son cosas re jodidas. Así que a la próxima ni aparezcan porque ayer vieron que somos una banda y se fueron picando. Ruchis si tan pegados están no tienen por qué aparecer a hacerse bardo en nuestra fecha. A mis amigos no los toca a nadie por la espalda y menos en el piso. Taichu dejó lo siguiente. Nosotros no avalamos ni violines, ni golpeadores, ni abusadores. No importa quien sea, que peso tenga su nombre ni quienes estén por avalarlo. No vamos a tolerar todo lo que se viene tolerando. Esto no es beef, nos estamos desconstruyendo y construyendo constantemente para no tener que tolerar este tipo de cosas. Vamos a cambiar la escena y el panorama para que el día de mañana se pueda trabajar en paz y exista un ambiente que no avale todo esto. Marciano en sus historias de Instagram compartió este escrito de otras personas. A las pibas estas les gusta más la fama que cualquier otra cosa. El circo del embrollo es lo único que saben hacer. Dan lástima. Cuando tengan respeto van a saber cómo se gana eso y el aval no se le da a cualquiera. Porque sí. En Twitter Marcianos y Otmami se estuvieron respondiendo. A continuación les dejó lo que le dijeron. Otmami dice. Me tratas de mentirosa, pedazo de gilazo. Marcianos responde. Posta, se están reyendo del tema, jamás, jamás en la vida golpearía a una mujer. ¿Cómo decís eso? Aparte estaba repleto de gente, bocha de testigos de que eso no pasó. Otmami responde. Bocha de testigos, tengo a toda mi gente y hasta desconocidos que vieron todo. No te hagas el indiferente, sos un violento y nos viniste a cagar la fecha a las pibas. Gilazo obsoleto. Marcianos responde. Nunca quise cargar, por lo único que te pido disculpas es porque no pudieron tocar. Pero después me peleo con unos pibes, no sé en qué parte entras vos. Otmami responde. Se ve que no te acordaste por lo drogado que estabas, pero te metiste con todos. Tratando de agarrarte para que dejes de cargar a trompadas en el suelo a un amigo, te agarré, te escapaste, se te rompió toda la remera y después me pegaste en la baranda de la bajada al escenario. ¿O no? Marcianos responde. No, ¿cómo te voy a pegar? Dios mío. Duki más tarde se enteró de todo y dejó saber su opinión. A continuación les dejo los videos. No sé lo que pasó porque yo no estaba, si no saben estoy en Nueva York, vine a tocar a Brooklyn, pero solo voy a decir una cosa. Casu es la jefa, es el orgullo de una bocha de mujeres para el arte, para el país, es la redención de ocho de cosas y me parece que cualquiera pensar que en un momento en el cual ella está brillando y está pensando en tener tres shows, romper el ópera, van a pensar que tiene algo que ver con el accidente que hubo en el medio o el problema que hubo detrás de escena en el after show con gente que no tiene nada que ver con ella. Así que deslíguenla de eso, déjenla disfrutar su momento y entiéndanlo, guacho. Y otra cosa, tengan cuidado con las redes sociales, guacho, porque le está comiendo la vida. Hay mucha gente que está empezando a entrar a la Matrix. La vida es real, guacho, son de carne y hueso, nos pasan cosas, sentimos, nos equivocamos, amamos, odiamos, pensamos, cambiamos, todas esas cosas y las hacemos en la vida real. No va para la cámara, no va para esta mierda, no para las redes, para que lo vean los demás. Así que empiezan a tener noción de lo que es la realidad y lo que es internet y lo que es la Matrix y ese cuentito que arman todo el tiempo, guacho, por favor. Casu del día de hoy habló sobre todo este tema. A continuación les estaré leyendo todo lo que publicó y después les dejo los videos que compartió. Aborrezco toda violencia bebida en el after party y no defiendo bajo ninguna circunstancia a nadie más que a los organizadores. No son mis amigos, personas que dañaron una situación de goce y me hago cargo que esa noche formaban parte del círculo que me acompañaba. Abracé a las tres artistas que tocaban en el evento, muy previo al conflicto, porque quería que si sus amigos tenían problemas con los cercanos a mí, nosotras no nos sumemos a eso y las invité a mi show, al que sí fueron, para hacer alianza artística y de corazón. La liviandad con la que los varones del squad de ellas me adjudicaron, una actitud machista es muy triste, porque su primera publicación en redes decía, Casu arruinó la fiesta de las pibas. No decía específicamente tales o tal golpeo a la gente en una fiesta de Casu. Repito que eso lo dijeron varones y por eso pongo en duda toda alianza feminista de la que se jactan, porque yo, quien acusan de algo tan horriblemente grave, estaba festejando con mi equipo de trabajo lejos del lugar de los hechos. No vi nada y me enteré de todo al terminar la fiesta preguntándole a las mismas chicas afectadas. Admito y lamento no haber sabido cómo reaccionar ni cómo colaborar y que eso las haya desilusionado. Me confundo y me nublo dentro de toda la humanidad que me caracteriza, imperfecta y muy confundida por no entender bien nada en un momento de emoción fuerte. Les pido disculpas si en un lugar donde llevaba mi nombre hubo mujeres que no estuvieron a salvo. Si yo tan solo hubiese tenido la idea de lo que iba a suceder, eso jamás lo hubiese permitido. Me entristece profundamente porque yo allané ese camino que ustedes están empezando a recorrer. Me costó mucho y lamento mucho por mí y por el género la decisión que tomaron al hacerme el foco de un conflicto ocasionado por hombres, golpes y acciones que no salieron ni de mi consentimiento ni de mis manos. El daño causado por las acusaciones erradas y contra mí no tienen reparo en mi corazón. Los varones artistas vuelven a poner a las mujeres artistas una en contra de las otras y la opinión pública lo avala y propaga. Pagué yo el mal accionar de alguien más y me lo cobraron varones. No es casual. Yo podría ahondar en la botella que me tiraron cuando yo opté por hablar, pero eso decidieron no contarlo. Tienen razón que la persona que inició el pleito debería haber sido expulsada del lugar. Pero repito, nada se supo en totalidad hasta terminar la fiesta. Habló por necesidad y dolor y diría más cosas que estuvieron mal de parte de ellos. Pero hoy es insignificante porque jugaron con algo muy sensible y muy grave para mí y mi lucha. No fue leal de su parte que los varones empiecen un pleito de varones y las utilicen a las pibas como escudo. Ningún varón implicado en los dichos contra mí en redes tiene mi respeto. Las pibas tienen mis disculpas y explicaciones. Pero a todos los varones pongo una y mil veces en duda su alianza y yo si pude cometer un error que sin cobardía lo reconozco, pero ustedes eligieron herir por herir con un golpe bajo. Y mucho menos me hablen de feminismo. Ustedes no sienten el dolor de la desigualdad porque lo aplicaron conmigo. Digo esto para que se sepa cómo se sintió de este lado. Una y mil veces más les pido disculpas a las pibas por todo lo que pasó y les vuelvo a repetir que jamás estuvo en mis manos, en mis planes, en mi proyecto. Yo estaba esperando el show de ellas. Me representaba que fueran a tocar tres pibas que la rompen en un after party que era mío. No sé cómo pasaron las cosas y fue todo bastante una paja. Pero las cosas que están diciendo los varones de mí son tan injustas y tan inciertas que dudo mucho la verdadera intención. Siento que están utilizando algo sensible que nos duele demasiado a las mujeres solamente para disfrutar del problema y de vernos vencido con algo tan horrible. Ellos saben cómo le van a pegar a Casu. Cómo vamos a pegarle a Casu con las pibas, con la que más lo representa. Vamos a poner a todas las pibas que están haciendo comentarios en Twitter, en Instagram, en su contra. Dale. Pero yo no tengo miedo porque nunca fue así. Y tampoco me olvido que esto comenzó siendo un problema de trap, que ellos no se bancaron, que no tenía que ver conmigo, que tenía que ver con mis amigos. Y los problemas de trap se arreglan en la calle. Pero ustedes no se la bancaron y se arreglan a las pibas de escudo. Y yo jamás hubiese permitido que a ellas les pase algo. Y si ustedes se tenían que romper a piñas entre ustedes, las pibas no tenían nada que ver. Nosotras no teníamos nada que ver. Y ahora todo el problema gira en torno a Casu, la única mujer que tienen de este lado. Pongamos en duda el feminismo de Casu. ¿Por qué? Porque es la más conocida. Tratemos de destruir todo lo que construyó. Tratemos de destruirlo. Los varones. Los varones fueron los primeros en hacerlo. Y sí hay mujeres que dijeron cosas mías, pero las entiendo mucho mejor. Las entiendo mucho más. Tiene sentido. Tiene sentido que el enojo, la sabe decir un montón de cosas que realmente son muy distintas. Pero los varones están haciendo una campaña muy dudosa. Muy dudosa en mi contra. Muy dudosa. Yo vi cómo fueron las cosas. Ustedes no quisieron pelear y arreglar problemas que tenían de trap. Y ahora están gozando lo que está pasando entre las pibas. Lo están gozando. Y yo lo sé. Lo veo. Lo veo en sus caras. Muy feo. Esta cara solo representa a esta persona. Y soy yo. Y me da la nafta para pedir disculpas. Y para salir y hablar con cada uno como lo hice, loco. Como lo re hice. Nunca más vuelvan a hablar en sus letras de la calle. Nunca más vuelvan a hacer trap. Porque son unos hipócritas, loco. Porque los problemas de trap se solucionan en la calle. Y lo voy a repetir hasta el cansancio. Las usaron a las pibas. Las usaron. Las pusieron en mi contra. Yo jamás haría algo para que las pibas estén inseguras. Jamás. Jamás, loco. Mangas hipócritas. Mangas hipócritas. Varones. Varones tenían que ser. No me sorprende. No me sorprende, loco. Esto era un problema de la calle. Ustedes no son de la calle. No hagan más trap, loco. A mí, la calle, me corre por las venas. Y cuando me crucen, cuando me crucen todos los que dijeron cosas de mí en Twitter, que me tuvieron enfrente y no me dijeron nada, me lo van a tener que repetir. Me lo van a tener que repetir. Porque yo no me olvido de dónde salir. Y esas cosas no se hacen. No se golpea a uno cuando está tirado en el piso. Eso es traición. Eso es traición. Y ustedes son unos traidores. Porque no supieron bancársela. Y ahora involucrarnos a las pibas. Es algo horrible, loco. No se la bancan. No se la bancan. Mi corazón siempre va a estar con las pibas. Yo peleé como una hija de puta por esto. Peleé como una desgraciada por todo esto. Y ustedes no me van a arruinar. Ni en pedo. Me pegaron bajo. Me dolió. Una banda. Pero uno cosecha lo que siembra. No se olviden de eso. Bueno, hola a todos. Para salir a aclarar un poco lo acontecido ahí en el Aster Party después del show de la Casu. Primero que nada, disculpas a Casu. Disculpas a Sky. Por haber llevado problemas de la calle a un ámbito que no era. Es verdad. Pero cuando uno se dicen tantas cosas. Uno reacciona. Reaccione mal. Capaz. O como sea. Pero jamás permitiría ni jamás golpearía o nada contra una mujer. Le pido disculpas a las chicas que no pudieron tocar. Fue una lástima. Jamás fue en los planos tampoco que eso suceda. Pero nada más. Pero nada más porque no es cierto nada lo que se está diciendo. Porque yo no tengo ninguna causa de abuso contra nadie. Porque esto que me está pasando a mí mañana le puede pasar a ustedes. Porque tipear, tipeamos. Y por último y para cerrar. Qué mala ahí la gente es. Esta que se trata de colgar. De cinco minutos de fama. De colgarse de mentiras. De no tomarse el tiempo de investigar. De preguntar. De saber. Y pun, avalar cualquier causa. Cualquier causa. De ellos ven una cosa, pun, avalan. Eso no es así, ¿entendés? Vos investiga, pregunta, anda a la justicia. Hacé lo que tenés que hacer de verdad, ¿entendés? No por la computadora. De investigar, de preguntar, de saber. Y pun, avalar cualquier causa. Cualquier causa. Vos investiga, pregunta, anda a la justicia. Hacé lo que tenés que hacer de verdad, ¿entendés? No por la computadora. Hacelo de verdad. Anda de verdad. Hacelo, andá a preguntar con la gente que a mí me conoce Hablá con mi mamá, hablá con mis hermanos Hablá con mis amigos Hablá con mis exnovias Hablá con mi novia Hablá con la gente que está conmigo A ver qué te dice de mí, cómo soy yo como persona Y ahí sí Pero si vos te fijás solamente por la gente que te está comentando en internet Por las redes sociales y todo eso Vas a ganar un par de seguidores más Lo único que vas a ganar Chau 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 Déjenme saber todo lo que opinan sobre esto De mi parte esto sería todo Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo